Sin the world, done it all, hide my cake now Sin the world, done it all, hide my cake now Y luego dirán, que no soy el mismo Que cambié, que estoy distinto Mi ande me fui Yo me fui Mi ande me fui Mi ande me fui Yo me fui Mi ande me fui En el barrio diario Saliendo del fango My name is Navarro, bájate tú que yo no me bajo Voy pa' las cimas, este es mi trabajo No seas tan falso, nadie te conoce Dices que no valgo, dices que lo copio, tú piba me escuches seguro Si la vida es una, yo la quiero vivir Siempre de frente, del lado de mi gente que siempre estuvo aquí Que le den a tu chico, que le den a tu chico, mejor cierra la boca No se ve na' de mi Conmigo te equivoco, yo quiero personas que se vengan conmigo Que jamás te abandonan cuando más jodido se pone el camino No creo en el camino No creo en el destino Solo creo en mi No saben lo que va a ser, lo que luche, lo que llegue a sentir Yo no quiero más, lo tengo todo en esta vida Trabajo, humildad, salud, amor, amigo y familia Bitch Con mi gente me fui, ok Yo fui uno de aquellos que del barrio salí Aunque muchos viven que no Aunque muchos critiquen Mi gente me fui Yo fui con mi gente Con la gente de verdad Me fui Con la que estuvo a mi lado Por eso yo quiero decirle un par de cosas Un par de cosas Ustedes no son amigos, ustedes son familia Ustedes no son fans, ustedes están conmigo En las buenas y en las malas Por eso Y ellos tienen ganas, ganas Yo sé que ustedes tienen más ganas de mí Y ellos tienen ganas, ganas de mí Quien tranquilo Ganas de mí Y yo de aquí no me voy Por eso me fui Y si me voy Será con los míos Ustedes son los men Ustedes son los men Ustedes son los men Y yo de aquí no me voy Ustedes son los men Y yo voy Y yo voy Y yo voy